Hay que buscar, hay que buscar el color de la felicidad Si lo buscas bien, lo encontrarás, dando alegremente tu amistad Nunca protestes si algo no tenés, lo tendrás Siempre trabajando sin perder la fe, mucha fe Un final dichoso te esperará y encontrarás toda la felicidad Todos juntos, las manos con las manos, así como hermanos Hay que buscar, hay que buscar el color de la felicidad Si lo buscas bien, lo encontrarás, dando alegremente tu amistad Bendito sea Dios por darnos ese pan Ese pan, si nos ayudamos, él ayudará Ayudará un final dichoso te esperará y encontrarás toda la felicidad Hay que buscar, hay que buscar el color de la felicidad Si lo buscas bien, lo encontrarás, dando alegremente tu amistad Bendito sea Dios por darnos ese pan Ese pan, si nos ayudamos, si nos ayudamos, él ayudará Ayudará un final dichoso te esperará y encontrarás toda la felicidad Hay que buscar, hay que buscar el color de la felicidad Si lo buscas bien, si lo buscas bien, lo encontrarás, dando alegremente tu amistad Bendito sea Dios por darnos ese pan Ese pan, si nos ayudamos, él ayudará Ayudará un final dichoso te esperará y encontrarás toda la felicidad Ayudará un final dichoso te esperará y encontrarás toda la felicidad